Los octavos de final de Rusia 2018 nos ha dejado partidazos para el recuerdo y goles inolvidables. Por eso, te dejamos el 5 pa'angas tonganos de los mejores goles de los octavos de final de Rusia 2018,5. Nacer Chadli, Bélgica vs Japón, 3. Edinson Cavani, Uruguay vs Portugal, 2. Ángel Di María, Francia vs Argentina, 1. Benjamín Pavard, Francia vs Argentina, en esta nota, Mundial de Rusia Pavard y María Inu y Cavani Chadli golazos.